El viaje del héroe Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 9 Estaba en el Templo del Viento, el origen de la ventisca que asolaba al poblado Orni. Nada más caer en el enorme barco volador vimos a la princesa Zelda, pero esta enseguida se desvaneció. Una voz nos habló y nos dijo que debíamos activar 5 turbinas para poder abrir la escotilla. Nos las marcó en el mapa. Comenzamos lanzándonos por un lateral del enorme barco y descendiendo con la parabela. Descubrimos una entrada por la parte inferior. Ahí encontramos la primera de las turbinas que había que activar. Seguimos explorando el enorme navío y tras recolectar varios tesoros llegamos a la siguiente turbina, la cual activamos. Tras ello tuve que aplicar gran ingenio con la habilidad de ultramano para hacer girar unos engranajes para poder abrir una verja que nos impedía avanzar. Así, logramos alcanzar la tercera turbina. Tuve que hacer uso de la ultramano para crear una palanca que nos abrió el acceso a otra de las turbinas. Para acceder a la última de ellas tuve que abrir dos tapas en la zona más alta del navío. Me lancé con la parabela y caí al lado de la turbina que faltaba por activar. Con las cinco turbinas activas pudimos abrir la escotilla en la zona central del barco. De ella surgió una potente corriente de aire y salió un temible enemigo. Aproveché la corriente para mantenerme en el aire y así hacerle frente. Tuve que dispararle varias veces a los puntos débiles de su cuerpo con flechas para romperlos. Tras romperle los tres puntos débiles un par de veces, logré derrotarle. Una vez cayó el formidable enemigo, la ventisca amainó. Una lágrima apareció en el centro del barco y obtuve un contenedor de corazón. La lágrima se acercó al joven Turelli. En ese momento, un antepasado Orni apareció ante nosotros. Se trataba del guerrero Orni que luchó junto al primer rey de Hyrule. Comenzó a hablarnos sobre la guerra del destierro y el destino de los Orni. El guerrero Orni nos contó que cuando apareció el rey demonio en el reino de Hyrule, Rauru, el primer monarca, y cinco valientes guerreros le plantaron cara. Pero desafortunadamente no lograron vencerle. La única opción fue sellarle con el sacrificio del propio Rauru. El resto de guerreros sobrevivieron. Pasado un tiempo, una persona fue a visitarle y le pidió que los Orni cumpliesen con su destino. Esa persona era la sabia del tiempo. Le pidió que ayudasen a Link cuando lo necesitase con su poder. En ese momento, el guerrero Orni nos agradeció haber salvado al poblado, pero dijo que el rey demonio regresaría. Así que este dio a Turelli una piedra y le pidió que luchase a mi lado. El joven Turelli juró que lucharía a mi lado y me prestó su poder. Regresamos entonces al poblado Orni, el cual había recuperado su esplendor y se había deshecho de la nieve. Tras contar a Teba todo lo sucedido, este regaló a Turelli su arco. Me alegro mucho por el pequeño. Sus padres deben estar muy orgullosos de lo que ha crecido. Ahora debemos explorar el resto de la región. Debemos hacernos más poderosos y ayudar al resto de poblados. También debemos seguir buscando pistas sobre la princesa Zelda. ¡Gracias!